Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Mónica y hoy os traigo novedades, súper súper fresquitas, ¿por qué? porque es que me llegaron ayer, ayer mismo y ayer no me puse a grabar vídeo porque se me hizo tarde y no me dio tiempo, pero bueno ya os hice una avanzadilla por instagram y hoy os traigo ya todo completo con look incluido, ¿vale? para las que no me sigáis por allí pues os comento, ayer me llegó el paquetito que había, bueno el pedido, que había hecho a Winnie, Winnie es una marca española, es cruelty free y han sacado un montón de sombras en godet y paletas imantadas, yo tengo una muestra bastante amplia, ¿vale? de lo que sacaron, aunque no es todo porque es que es, bueno a ver, es que es todo, todas las sombras que han sacado son una pasada y me las hubiera quedado todas, pero a ver, la saca no da para tanto, así que de momento me he comprado unas cuantas y seguramente compraré más, ¿vale? Winnie ha sacado cinco tipos diferentes de sombras, las holocrom, las mate, las satín, las shine y las metallic, entonces yo básicamente os voy a enseñar un montón de metallic porque es que fue ver los swatches en el perfil de instagram de Winnie y estar alucinando sola y luego tengo algunas también mates para transición, dar un poquito de profundidad y alguna holocrom también, así que nada, hoy os voy a enseñar todas las sombras que me cogí y a continuación os dejaré un look con ellas y bueno es esta paleta de aquí que como podéis ver es bastante grandota, caben 28 sombras y bueno sale a 450 esta paleta y a 150 cada godet, ¿vale? de todas formas si no queréis tantas tienen otra paleta imantada también pero con tapa, ¿vale? donde caben 15 sombras y entonces esa os sale a 3 euros la paleta, ¿vale? y las sombras igualmente a 1,50 y bueno aunque ahora las veréis mejor, ¿vale? os dejo una vista previa de las que elegí, que ya os digo que caerán más porque me gustaron un montón, pero bueno para que las veáis mejor no me demoro mucho y os dejo ya los swatches y la vista de cerca de todas las sombras y luego seguimos con el look. ¡Gracias! 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 es una pasada además que ya habéis visto la pigmentación yo no he apretado el dedo o sea ha sido sólo así rozar así y ya quedaba el swatch era flipante ahora hace falta probarlas en los ojos yo ya os he enseñado en instagram algún look con algunas holocrom de esas mono que tienen vale porque éstas son en godet pero antes de sacar éstas que la sacaron hace poquito a principios de semana pues yo había comprado de las que tienen sueltas y ya os hice un look por allí por instagram que os gustó mucho y ya me estáis pidiendo por ahí tutorial así que habrá tutorial de ese de ese look ahí en instagram también y hoy me voy a centrar en éstas porque son las nuevas y porque quiero ver cómo funcionan porque sinceramente tengo mucha curiosidad el problema va a ser elegir los tonos porque es que me parecen tan bonitos todos que no sé por cuál de cantarme la verdad estoy tentada en probar azules y verdes y seguramente caerán esos porque tengo varias combinaciones posibles pero os las voy a ir dejando de todas formas por instagram para que las vayáis viendo vale y hoy es simplemente probar un poco la calidad de las sombras a ver qué tal funcionan porque sinceramente si son como los swatches es que esto va a ser un gran hallazgo sinceramente y bueno por cierto os comento fueron súper rápidos o sea me parece que salieron las sombras el lunes si no me equivoco es que ya no sé ni qué día vivo yo sigo confinada no sé qué día vivo creo que fue el lunes que sacaron las sombras a la venta a las 8 yo ahí como una friki porque soy una friki ya estaba a las 8 ahí en la web ya tenía apuntadas las sombras que quería y fui me lancé a por ellas ya directamente y el martes me las enviaron y ayer me llegaron al mediodía ya las tenía en casa o sea de súper rápidas además las mandan por transportista que no es por correos que ya también va bien porque lo de correos ya últimamente vienen cuando vienen pero bueno dicho esto vale paso a probar las sombras lo que sí que tengo claro ahora mismo y además soy tonta y me he dejado unas cosas pero bueno ya las ya las usaré ya las iré a buscar al final a ver lo que sí que tengo claro es que voy a usar como sombra de transición esta de aquí básicamente porque no tengo ninguna mate más quiero hacerme con más si veo que se portan bien y no me hacen hablar estas compraré más mate para tener más sombras de transición pero opté por este tono porque creo que queda bastante bien con la gran mayoría de sombras quizás con estas ya no tanto pero con el resto de sombras pueden quedar muy bien así que voy a voy a ponerme manos a la obra y no tardo más porque yo me enrollo sola y luego se hacen los vídeos eternos y ya os he dejado bastante con los swatches y eso pues nada no os digo las sombras ahora os las voy a dejar abajo vale en la cajita de descripción os dejaré primero todas las sombras que tengo vale ya por orden de swatch como os he enseñado y luego ya os dejaré abajo lo que he usado para el maquillaje la base ya está hecha también os dejaré los productos que he usado para hacer la base vale y luego ya os dejaré ojos he usado estas sombras y os pondré las sombras vale porque es que como vaya diciendo los números primero que tengo que ir sacando las sombras y no voy a acabar entonces os las iré enseñando y abajo os dejaré toda la información incluida mis redes sociales por si no me seguís por allí y me queréis seguir pues que sepáis donde me podéis localizar y bueno eso si no estáis suscritas al canal y os apetece ver este tipo de vídeos o así pues suscribíos que además tengo otra cosita que me acaba de llegar hoy y también os gustará así que nada suscribíos porque yo no sé cuando voy a subir vídeo y así le dais a la campanita youtube os avisa pues nada dicho esto voy a ponerme manos a la obra voy a coger un poquito porque como es la primera vez que las pruebo y no sé qué tal funcionan no me atrevo a coger mucha cantidad pues las moscas venga vale bueno veo que tiene una buena pigmentación de momento no me ha caído nada de residuo y son modulables vale las mate perfecto porque cuando son también tan hiper pigmentadas el problema que tengo es que generalmente o cae residuo o tienes que ir con mucho cuidado porque luego para difuminar eso es complicado vale esta de momento me está gustando veis ahí el colorcillo queda muy discreta se puede ir subiendo el tono se difumina bien y os decía que me he dejado cosas porque claro me he dejado la sombra vainilla que no pillé ninguna porque tengo por ahí sombras sueltas y quiero acabarlas me he dejado la sombra vainilla y me he dejado el iluminador para luego pero bueno ya lo cogeré cuando vaya acabando el look y ya está como dicen no el orden de los factores no altera el producto y ahora el acabado luego ya está ya sabéis que la sombra vainilla pues la aplicó siempre aquí para eliminar posibles cortes y que quede más pulido el maquillaje si de momento muy bien deciros que evidentemente como siempre yo llevo una prebase para sombras vale siempre me la pongo me da igual sean sombras económicas o sean sombras caras siempre porque yo tengo el párpado graso y entonces sean sombras caras o baratas siempre acaban en el mismo sitio en el pliegue del ojo así que para que me aguanten todo el día me la pongo además la prebase siempre ayuda a intensificar las sombras dicho sea de paso que los oaches que habéis visto no llevaba ningún tipo de prebase vale o sea las son las sombras tal cual no llevaba ni prebase ni estaba mojado el brazo ni nada era nada darle y ya está lo que habéis visto no llevo ningún tipo de truco ni nada para para aumentar la visibilidad de las sombras yo la verdad me he quedado bastante loca con ellas porque me han recordado me han recordado a las de neve lezal e incluso color pop que habría que mirar si esto no sería un poco la versión española de las de color pop porque ya os digo yo que me ha recordado bastante ya si queréis haré una comparativa vale dejándolo abajo en la cajita de comentarios si queréis que haga una comparativa de sombras con de éstas con las de color pop a ver qué a ver qué tal a ver si se parecen si no se parecen me lo dejáis abajo y yo ya tomo nota y si si os apetece pues por mí ya sabéis que no hay ningún problema bueno luego vamos a pasar es que me apetece un look un poco colorido y ahora estoy entre a ver qué hago es que son tan chulas todas que no sé cuál coger a ver me parece que voy a tirar por el azul oscuro y la voy a mezclar con verdes vale no voy a en este caso voy a ir directamente a las sombras metalizadas no voy a poner una sombra mate en la esquina porque creo que no hace falta creo que voy a usar ésta de aquí que es esa azul es escandalosamente bonita y oye que os parece esta combinación estas dos me parece que voy a optar por éstas porque es que ya tengo varias estos días yo os aviso os voy a hacer muchas combinaciones en instagram vale voy a hacer muchos looks con ellas pero me apetece un montón de jugar con estas sombras me parecen preciosas y quiero jugar con ellas así que haré un poquito de todo como tengo neutros y hago y tengo color pues para que no os aburráis de tanto colorín también haré de neutros y así las probamos bueno voy directa ahí las vamos a poner es que es mantequilla esto es una pasada tampoco hay residuo no veis no no hay nada no se me ha puesto aquí es que ya ya me está pidiendo yo uso mucho esto que es para como como uso las brochas la misma brocha para difuminar con varios tonos para que no se me guarren digamos es este de aquí de bruce tools y me da genial porque claro cada vez que trabajo una sombra o así y ya está y así no se mezclan los colores bueno pues de momento muy bien con esta sombra se puede hacer perfectamente un ahumado así de claro os lo digo y esto queda de escándalo muy bonita muy bonita me gusta me gusta mucho me gusta y vamos a seguir bueno he aprovechado para hacerme este ojo ya y voy a tirar por la verde clarito a ver de todas formas tengo que arreglar un poco porque se me ha ido un poco la olla y han quedado un poco así pero bueno cuando esté ya acabaré voy a usar esta verde clarito y la voy a aplicar aquí me parece súper bonita se trabaja muy bien también ya habéis visto que el azul nada de residuo y está lo mismo cero residuo me gusta mucho que me gusta voy a hacer a ver voy a hacer una prueba voy a coger la verde he usado esta de aquí vale, esta de aquí y ahora voy a usar esta y la voy a poner un poquito como transición de las dos a ver que tal queda hay apuestos queda bonito aquí es que claro no he contado con ese espacio y he invadido mucho con la azul pero aún así yo creo que se aprecia es que esta azul es brutal y cuando hacéis estas mezclas lo importante es integrar todas las sombras para que no queden rayas ahí ¿sabéis? cortes y entonces os quedará un look muy bonito voy a darle un poquito más de intensidad es que estos madre mía estoy flipando con esta sombra ahí en la puntita me gusta ¿qué os parece? a ver no las voy a mover más no las voy a mover más voy a delinear ya directamente y de momento no voy a mover nada más a ver si soy capaz porque es que tengo esto un poco lejos y a veces me cuesta pero bueno no las voy a mover más queda bonito voy a hacer el otro y seguimos bueno pues ya están los dos delineados hechos es que lo hago fuera de cámara más que nada porque no tengo mucho espacio y el espejo me queda un poco lejos y no veo entonces para estar para que estéis viendo mi flequillo prefiero hacerlo fuera de cámara ya está voy a delinear la zona esta de aquí ¿vale? la waterline con este lápiz de essence ¿vale? porque no tengo ninguno de Winnie así que nada voy a usar este es el long lasting y el tono es el cool down ¿vale? que es este azul yo creo que ya que estamos puestos pues vamos con los azules y verdes ¿no? tenía preparado otro pero creo que este le queda mejor ya me he pringado ahora por cierto la manicura también es de Winnie es holográfica es preciosa me encanta es un vicio voy a pillar más porque me encantan tengo dos esta y una rosa pero pese a que así no se ve bueno en Instagram me lo enseñé y ya os gustó un montón así que nada si no me seguís por ahí pues echarle un vistazo porque ahí está todo sí yo creo que le va perfecto a este look un lápiz azul y ahora para acabar pues voy a usar la misma sombra que he puesto aquí en el centro ¿vale? que es esa verde un poquito más subida la voy a usar abajo aquí oye os digo que yo no sé si esto será para salir a la calle o no a mí a mí me gusta yo sí salto a la calle con este look ¿verdad? pero bueno que yo porque me ha dado por poner ahí mucho colorín que podéis hacer combinaciones más serias también con estas sombras y a eso imaginación al poder de hecho ya os dejaré alguna un poquito más discreta últimamente me ha dado muy por los colorines pongo que el buen tiempo ya te invita ¿no? en verano ya te invita más a darle caña a los tonos así más coloridos y en invierno ya es como un poco más borgoñas marrones cobrizos ¿no? suele apetecer más pues esto ya está las sombras ya estaría y ahora simplemente he aprovechado ya el parón y me he ido a por el iluminador y bueno voy a usar esta paleta de vivo que ya sabéis que os la enseño siempre que me gusta bastante lo que no me gusta es como huele me he empalado un poco porque huele como a producto cosmético de señora mayor sabéis aquellos antiguos que olían así no empolvado no sé un olor así como clásico no me acaba de gustar demasiado el aroma menos mal que se aguanta un poquito pero luego se va y ya está y ahora sí ya por último pues aplicamos la máscara de pestañas que tampoco tengo ninguna de vivo así que voy a usar esta de Emilio la Envy My Eyes creo que ya os la he enseñado en el canal en algún momento y es así y bueno vamos a darle caña hoy no me pongo las postizas porque hoy el protagonista es el look este con las sombras estas tan bonitas y hasta otro día ya me haré alguno por ahí por Instagram ya me pondré las pestañas postizas para que veáis como queda que a ver evidentemente un look sencillo te pones una sombra sola y unas pestañas postizas y parece que vayas ahí súper maqueada mejora mucho pero ya sabéis que a mí me cuesta ponérmelas tengo que pillarles el tranquillo que de hecho hoy he recibido unas también y luego ya os las enseñaré por Instagram para ver si queréis echarles un vistazo y esto sí esto no es colaboración ¿vale? esto lo he recibido yo porque lo he pedido yo lo de las pestañas sí es una colaboración ya sabéis que siempre os aviso me parecieron interesantes aunque luego veo una cosa que no me gustó pero ya estaba hecho pero bueno eso ya os lo diré de todas formas luego ya os digo no las he probado porque me acaban de llegar hace nada y ni las he abierto siquiera vamos a dar dos capitas y ya estaría ya estaría el look yo he ido hablando así no os acurrís venga y ya por último para acabar pues voy a usar otro producto de Winnie que es este este gloss que os gustó tanto también en Instagram básicamente porque es que es solo tengo esto y un labial que me mandaron pero es de otra marca que tienen y es rojo así que claro con este look no voy a ponerlo y este queda más discreto porque al final yo acabo yo lo que quería era probar las sombras así que voy a dejar este y es muy sencillo pero bueno esto si lo usáis con una base por ejemplo ponéis un labial mate abajo con un poco de tono y esto encima y queda súper bonito porque tiene como unos destellitos azules no sé si los apreciese en cámara es que es un rollo porque en cámara nos aprecia igual así en persona queda muy bonito además es muy cremoso no es nada pegajoso lo estoy usando un montón sobre todo para los looks que os dejo en instagram porque ahora con las mascarillas cualquiera se pone un gloss pero bueno un gloss o un labial o lo que sea para ir a la calle pero ya estaría ya estaría el look no sé qué os parecerá a mí la verdad que me han encantado las sombras veo que se trabajan genial son muy cremosas no dejan residuo ya lo habéis visto no tengo nada de residuo y se integran muy bien miro para allá porque tengo el espejo ahí me estoy viendo ahí es que aquí como estoy grabando con el móvil tengo que mirar hacia otro lado si me miro yo entonces vais a decir esta es donde mira y por eso pero la verdad que sí que me gustan un montón estas sombras es que no me han decepcionado nada son cremosas como las otras que tenía así sueltas vale que os gustó tanto el look no tengo nada que decir que me encantan me encantan y seguro que van a caer más en un momento dado ahora no ya os digo porque ya me he pasado pero seguro que van a caer más porque me han gustado un montón y bueno pues dicho esto ya ya se acaba aquí el vídeo y espero que os haya gustado que no os haya hecho nada pesado y muy poquito y me encantará saber si vosotras también habéis picado con Winnie si habéis probado algo de la marca que os parece y bueno si os ha gustado el look decidme cositas o si queréis más looks con la marca ya yo tomo nota vale porque todo lo que me dejáis abajo en los comentarios yo siempre me lo apunto y para futuros vídeos voy haciendo esas cosas que vosotras me pedís entonces me las voy preparando pues nada chicas por hoy es todo lo dicho espero que os haya gustado si es así darle al like si no estáis suscritas y os apetece seguir viendo cositas novedades y bueno cositas que os vaya enseñando que ya sabéis que siempre os dejo algún truqui pues nada suscribiros y dejarle darle a la campanita para que youtube os avise porque no sé cuando voy a subir vídeo básicamente y nada cuidaos mucho espero que estéis todas bien nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.